chicos muy buenos días sean bienvenidos a una semana más de trabajo esperando que todos se encuentren muy bien de salud y como siempre el ánimo arriba siempre con la predisposición de seguir aprendiendo muy bien chicos nosotros en esta clase y lo que habíamos visto la semana anterior que era operaciones con polinomios lo que es la suma y lo que ya vamos a ver la resta en este caso estamos viendo lo que es la suma sí o no chicos la suma cuando nosotros hablamos de suma qué significa que vamos a ir aumentando de acuerdo al signo si son signos iguales se suman si son signos diferentes se van a restar no se olviden nosotros podemos trabajar como que son fracciones y lo que son números enteros ya sabe que cualquier número entero es una fracción no se vayan a olvidar si es que tengo el número 3 si le ubico sobre el 1 ya es una fracción muy bien otra cuestión que quería indicarles a todos por favor todas las actividades escucharán bien todas las actividades que hagamos aquí en adelante usted por favor lo va a hacer en su cuadernito escucharán bien en su cuaderno qué es lo que va a poner primero la fecha es decir el día de hoy ya pondrá que 14 diciembre del 2020 del 2020 en este caso luego el tema que estamos trabajando escucharán bien el tema que estamos trabajando luego el curso el paralelo y el desarrollo en el cuaderno y eso lo vamos a hacer a diario porque hay ocasiones que yo y es después de la carátula usted ya debe haber hecho la carátula verán chicos ya estamos en el tercer lo cierto en el tercer parcial interno entonces usted ya debe haber hecho la carátula debe haber hecho el mapa conceptual y los ejercicios de la semana anterior bueno en este caso que es lo que vamos a ver ya vamos a ver el mismo tema pero otra página no se olviden por favor chicos eso sí a tomar en consideración en el cuaderno no quiero que hagan en el librito porque hay ocasiones que me hacen el libro y no sé ni qué es lo que hay por eso fecha oírame bien fecha y esta qué semana sería la semana 5 no es cierto y ahí mismo le ponen semana 5 donde empieza semana 5 y de ahí empezamos todo si estamos de acuerdo chicos esa es la manera como vamos a trabajar caso contrario el momento que me suben las actividades no sé de dónde me subo para yo también poder y que ustedes tengan que un respaldo y que me digan si es que algún momento usted no subió una actividad me diga mire aquí está la actividad que yo subí si estamos de acuerdo chicos alguna inquietud hasta ahí señor salazar alguna inquietud ya si está claro cómo vamos a trabajar no es cierto si es que no me suben en ese sentido yo no les voy a calificar escucharme bien salvo algún momento que yo les diga vamos a hacer estos ejercicios en el librito que sean de llenar con verdadero o falso que sean de llenar con alguna palabrita ahí sí estamos de acuerdo utilizar el libro pero no en tres líneas quieren desarrollar y me ponen respuestas yo en la pizarra nunca hago solo respuestas hago procesos chicos así es que bien dicho esto vamos a empezar con el nuevo te los no el nuevo tema de esta semana que sería que al sumar nosotros al sumar polinomios o expresiones algebraicas en este caso vamos a utilizar lo que es la propiedad asociativa y la propiedad comutativa asociativa porque decimos asociativa porque nosotros podemos agrupar no es cierto podemos agrupar y el momento que nosotros podemos agrupar pero términos semejantes recuerden cuáles eran los términos semejantes los que tienen la misma variable y el mismo exponente ahí estamos hablando nosotros de que de un término semejante preguntas hasta ahí chicos bien entonces esa parte no se olviden esa partecita ya debemos poner ahí para sumar términos semejantes utilizamos la propiedad distributiva perdón asociativa y la propiedad comutativa el orden de los de los humanos no altera el resultado cuando usted vea que nos dicen sumar un polinomio y nos pone la palabra con qué significa que va a estar recibiendo más eso no tenemos ningún tipo de inconvenientes nos pueden poner lo que nos pueden poner siempre y cuando usted entienda lo que está haciendo como me dice sumar voy a que a juntar perdón a asociar en este caso perdón la palabra asociar si estamos de acuerdo bien entonces vamos a hacer un ejemplo nosotros en el cual apliquemos todo todo este esto que acabamos de explicar entonces nos dice primerito sumar al hablar de sumar que si no voy a utilizar más no se vayan a olvidar siempre vamos a utilizar el más y vamos a utilizar los paréntesis para poder asociar no se olviden tenemos un medio x al cubo y aquí nos pone la palabra con qué significa que este polinomio voy a sumar con el polinomio que está acá eso no tengo ningún inconveniente menos siempre mantengo los signos como es suma mantengo los signos dos quintos x cubo menos un cuarto x cuadrado y menos 3 x y cuadrado más 4 y al cubo muy bien cuando ya tengo copiado el ejercicio aquí observen lo que nos dice sumar listo que si no voy a utilizar para sumar más entonces el momento que tengo esto que dije que voy a utilizar primero la propiedad asociativa y me voy y recuerdo lo que vimos la clase anterior cuál es el primer término que tengo un medio no cierto abro paréntesis me dice un medio x al cubo muy bien ya tengo ese término entonces este término lo voy a tachar he utilizado es busco hacia la derecha tengo términos semejantes no tengo aquí busco acá aquí tengo uno que si no tiene menos pero entre paréntesis estoy asociando menos dos quintos x al cubo mil igualito dos las variables y el exponente tacho ese busco otro tengo otro término semejante ya no tengo entonces como ya no tengo cierro paréntesis como me dice sumar que si no pondría más abro paréntesis cuál es el segundo término que tengo 2 x cuadrado y 2 x cuadrado y y recuerden bueno esta es mi costumbre irle tachando cada término que encuentro busco a la derecha siempre vamos buscando a la derecha x cuadrado y x cuadrado y no tengo aquí no tengo 4 x cuadrado y menos un cuarto menos un cuarto x cuadrado y miren y le tacho busco otro x cuadrado y busco otro x cuadrado y ya no tengo cierro paréntesis miren no es cierto luego más cuidado me vayan a poner el menos más porque estoy sumando más abro paréntesis encuentro este término que dice menos menos 3 y al cubo voy a buscar otro que tenga y al cubo y al cubo y al cubo ah encontré otro aquí miren más 4 y al cubo tacho este tacho este miren y me sobra un solo término no es cierto si estamos de acuerdo me sobra un solo término y cuál es ese término así sea uno solo le voy a poner entre paréntesis como todo estoy sumando sería más y aquí entre paréntesis menos 3 x y al cuadrado tengo un solo término lo pongo entre paréntesis no tengo ningún inconveniente y tacharín ya miren ya no tengo ningún término que esté suelto no es cierto cuando ya no tengo ningún término que esté suelto que debo hacer operar lo que está dentro del paréntesis lo que asocié lo que agrupé eso es lo que tengo que hacer como son fracciones recuerden acá no tengo fracciones y acá también tengo fracciones y acá no tengo entonces eso no tengo ningún inconveniente recuerden lo que siempre habíamos visto cuando son signos contrarios restamos y mantenemos el signo del mayor cuando son signos iguales sumamos y se mantiene el signo recuerden eso entonces lo primero que vamos a hacer aquí lo primero que vamos a hacer aquí ¿qué es? a obtener qué? a operar este primer paréntesis y para operar recuerden que tengo fracciones para sumar estas fracciones ¿qué debo tener? lo que se llama MCM aplicamos el MCM entonces aquí miren el MCM de este primer paréntesis ¿cuál será? 10 10 muy bien 10 el MCM 10 para 2 a 5 ¿no es cierto? 5 x cubo menos 10 para 5 2 2 ¿no es cierto? 2 por 2 4 4 x cubo miren hasta ahí no hay problema más ya hice el primer paréntesis voy al segundo paréntesis igual o fracciones de la misma manera el MCM ¿cuál sería entre estos dos? 4 4 4 muy bien 4 para 1 o 4 por 2 8 y las variables copio las mismas 8 x cuadrado y menos 4 para 4 1 1 ¿no es cierto? quedaría x cuadrado y listo tengo esa parte más no importa verán luego vamos a destruir los paréntesis luego aquí como no tengo fracción es sencillo en este caso ¿cuál es mayor el positivo o el negativo? el positivo positivo entonces mantengo el signo del mayor dije verán ¿no es cierto? cuando son signos contrarios mantengo el signo del mayor entonces aquí será más 4 menos 3 1 pongámoslo en 1 no hay problema y al cubo luego aquí sí ya puedo resolver porque no tengo operación que realizar más por menos menos 3 x y el cuadrado miren y con eso hemos resuelto hemos hecho la primera parte que son las operaciones que tengo dentro del paréntesis ahora sí voy a sumar a restar y recuerden esto chicos cuando tengo signos contrarios debo restar y mantener el signo del mayor entonces aquí signos contrarios 5 menos 4 1 voy a poner el 1 no hay problema 1 x al cubo sobre 10 el primero luego más 8 menos 1 7 7 x cuadrado y sobre 4 y aquí como tengo dos positivos más y al cubo y menos 3 x y al cuadrado miren ya hemos resuelto aquí si es que usted desea ordenar lo puedo hacer ¿no es cierto? lo puedo hacer y ahí estaríamos utilizando la propiedad conmutativa al inicio utilicé la propiedad asociativa si es que usted quiere moverlo que que se yo ponerle este primero mover a los sumandos en este caso no tendría ningún tipo de dificultad porque la el orden de los sumandos no altera el resultado a ver chicos por favor yo no dije ella me lo no quiero sentir otra cosa muy bien chicos alguna dificultad con respecto a este ejercicio que hemos resuelto este momento algo que usted no haya entendido si es que algo no me comprendió por favor diga ¿qué propiedades hemos utilizado? la propiedad asociativa que significa agrupar y la propiedad conmutativa aquí nos resulta simple no se vaya a olvidar cuando usted quiera asociar agrupar utilice paréntesis utiliza los paréntesis y miren yo como fui haciendo tachando todos los términos que voy utilizando y con eso después al final no voy a tener ningún tipo de dificultad siempre por favor copie copie cada término con el signo que nos da y para separar cada paréntesis recuerden que estoy ubicando el signo más ¿por qué el signo más? porque aquí me dice sumar ¿no es cierto? entonces por eso esta parte dice más más entonces alguna dificultad hasta ahí chicos ¿está entendido esta parte? ¿está comprendido cómo hacemos cómo utilizamos la propiedad asociativa? sí espero que no tenga ningún tipo de dificultad por favor al momento de realizar las operaciones miren esta es la manera como yo hago los ejercicios y esta es la manera como usted debe tener en su cuaderno todos los ejercicios resueltos desarrollados sin necesidad de decir bueno yo copio el ejercicio y copio esta parte el resultado ¿para qué me sirve a mí si va a ser esto? a mí no me sirve esa parte chicos si estamos de acuerdo ¿no? ¿estamos claros hasta ahí chicos? sí profe muy bien chicos entonces por favor si usted se da cuenta si usted se da cuenta aquí nos aparece nos ponen a veces expresiones pero cada expresión le dan una letra por ejemplo le ponen p sub 1 p sub 2 p sub 3 es un ejemplo nada más ¿sí? pero cada uno tiene su expresión p sub 1 una expresión p sub 2 otra expresión p sub 3 otra expresión pero eso no tiene que afectarnos absolutamente en nada a usted le dice va a sumar dice p sub 1 más p sub 3 ¿no es cierto? esto nos da a nosotros o también puede decir otro ejemplo p sub 1 más p sub 2 o p sub 2 más p sub 3 miren no importa el ejercicio que nos den o a su vez también nos puede decir sumar p sub 1 más p sub 2 más p sub 3 esto no debe afectarnos absolutamente nada a nosotros lo que sí vamos a considerar qué expresión tiene p sub 1 qué expresión tiene p sub 2 qué expresión tiene p sub 3 vamos a suponer que p sub 1 verán que todavía no estamos haciendo ningún ejemplo p sub 1 tiene aquí una expresión entonces copiamos lo que dice p sub 1 ¿sí o no? yo voy a poner con letras grandes aquí va a estar lo que es p sub 1 todo esto como dice sumar aquí irá el signo más y copio lo que tenga en p sub 3 ¿no es cierto? la primera y pondría p sub 3 lo que tenga en p sub 3 ¿sí estamos de acuerdo? y luego si me dice sumar otra expresión ¿qué signo pongo? más y aquí vamos a suponer que tengo llaves y aquí ponemos p sub 2 ¿sí estamos de acuerdo? nos haríamos río en esto si es que nos dan así los ejercicios chicos ¿nos haríamos problema con eso? cuéntenme Michelle ¿no es cierto? entonces lo primero copio lo que está en p sub 1 copio lo que está en p sub 2 copio lo que está en p sub 3 y no pasa absolutamente nada ponemos simplemente el signo de suma con eso no tenemos ningún tipo de inconveniente con eso usted también va a poder resolver los ejercicios recuerden esto lo que sí mucho ojo el momento que tenemos signos de agrupación siempre vamos si es que estamos así esta parte por favor si es que está esto esto siempre resolver de dónde de adentro hacia dónde hacia afuera cuidado va a empezar a resolver de afuera hacia adentro no es de al revés de adentro hacia afuera y recuerden cuando usted tiene lo mismo signos por favor los signos que son el signo positivo el signo negativo recuerden leyes de signos no se vayan a olvidar eso chicos por favor todo esto que estamos viendo aquí vamos a aplicar en estos ejercicios y también cuando estés realizando operaciones como es la suma la resta la multiplicación la división siempre cuando realizamos primero la multiplicación la división luego la suma o la resta si estamos de acuerdo así cuando usted está utilizando los signos de agrupación preguntas hasta ahí chicos inquietudes hasta ahí perdón ya muy bien señorita Llanes alguna inquietud no muy bien chicos espero verán que con esto con esta explicación que estamos viendo aquí mañana pues vamos a hacer un ejercicio o vamos a resolver los ejercicios para que no tenga ningún tipo de dificultades alguna inquietud hasta ahí alguna pregunta muchachos a ver si es que alguien tiene alguna pregunta dígame yo necesito que me explique esta parte estamos de acuerdo chicos muy bien si no tenemos ningún tipo de dificultad hasta aquí debe estar la actividad del día de hoy verán que es poquito ¿no? yo no voy llenando de de teoría para que usted después no sepa o no entienda estamos haciendo paso a paso como dicen pastillitas luego vamos a hacer el total salvaje 6 6 vamos a hacer Pan on a45 6 7 6